Venga, va, voy a poner esto y no vamos. El día 18.25, 3.000 lambda mediterráneo en gris. Eh... ¿Tú crees que avantará? Nada, creo que no está avantando nada. Ahora lo veo, sí. Barra de 20, 2 y medio, 10. Barra de 20, 3 y Ponlo, 10. y y y y y y cuando quieras ¡Gracias! 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 Arriba, arriba, arriba. Ya va, doctor. ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, arriba, arriba, vamos! ¡Vamos! 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 Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. ¡Vamos, Raquel! ¡Vamos, Raquel! ¡Vamos, Raquel! ¡Vamos, Raquel! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Aitor! ¡Arriba! ¡Vale, Aitor, dale! ¡Ave, venga! ¡Vamos, Raquel! ¡Anima! ¡Vamos, vamos! ¿Vamos, vamos? ¡Vamos, va! ¡Vamos, vamos! ¡Sin parar, sin parar! ¡Vale, Aitor! ¡Vame, Aitor! ¡Va, va, ¡Va! ¡Va, vamos! ¡Va, Aitor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!